Estamos en el Sendero Seguro, que conecta la estación Santanita y adelante con la estación Coyulla de la línea 8 que está atrás de mí, o sea, ya. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema pues entre divertido, aburrido, escabroso y tenebroso, que es el origen del PRI. Los opositores actualmente son una mezcla de PRI-AN, PRI-PAN-PRD, y esta fusión pues es muy extraña porque es complicado para mí como alguien que viene del revolucionario institucional fundirme con panistas y fundirme con PRI-istas y toda esta gama de personas que a la vez que hablan de obrador como PRI-ista ni siquiera pueden definir quién fue la persona que inició como tal el Partido Revolucionario Institucional. El PRI es uno de los partidos más longevos de México. El PRI como tal sufrió tres metamorfosis a lo largo de lo que lleva la vida política en México. El Partido Revolucionario Institucional que tú ves ahorita a la mano de Alito Moreno es la cáscara, es lo que queda del PRI. Hay muchos PRI ahora, ahora tenemos el PRI de Chong, de Osorio Chong, sí, el que bailó con los del Politécnico. Tenemos el PRI de la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, la conocidísima señora Ruiz Maciu. Y así, o sea, ahorita el PRI es una cosa estrellada, es un huevo estrellado, sin cáscara, así, todo horrible. Pero, ¿realmente te has puesto a pensar por qué el PRI fue tan importante y por qué el PRI incluso tuvo presencia a nivel Latinoamérica, o sea, Sudamérica? O sea, no es cualquier cosa hablar del PRI. Ahora sí ya es cualquier cosa hablar del PRI, pero vamos a empezar por... La infodemia que yo veo constantemente es que dicen que Lázaro Cárdenas es el fundador del PRI. Yo recuerdo que cuando llegamos a visitar las sedes del PRI, había una foto enorme del presidente Plutarco Eliascares. Incluso había un discurso. Entonces, cuando a mí las personas de la oposición me dicen, es que obrador viene del PRI, como para desacreditarlo, yo quiero aclarar una cosa. Entonces, si tú no eres de México, hoy te vamos a contar quién inició realmente el PRI y cuáles son estas tres pasas que te mencioné. Entonces, voy a compartir el video, esperando que... Tú también nos comentes, tú que sabías si el PRI, de quién fue originalmente el fundador del PRI. Entonces, vamos a comenzar. Vinimos a alimentar pájaros. ¿Qué quieres decir con respecto a el fake news de que Lázaro Cárdenas es el fundador del PRI? Bueno, primero que nada, tendremos que analizar la historia. Y en la realidad es que el hecho fue que el fundador, el verdadero fundador del PRI fue Plutarco Eliascares. Aunque el nombre del partido en un origen era Partido Nacional Revolucionario, PNR. Plutarco Eliascares lo fundó algunos años después de que tomó posición por primera vez como presidente. Y menciono por primera vez como presidente porque fue la etapa del país en donde al periodo de Plutarco Eliascares se le llamó el maximato. Pero no porque haya tenido un único periodo, sino porque a través de diferentes, digamoslo así, personajes que seguían las órdenes de Plutarco Eliascares se pudo, digamoslo así, perpetuar en el poder durante muchos años. De hecho, inclusive hasta 1964. ¿Cuánto tiempo duró entonces en el poder? Prácticamente podríamos decir que el maximato duró ocho años, que fue cuando Lázaro Cárdenas gana las elecciones, digamoslo así, primero de manera interna dentro del propio PRI, que no le podríamos llamar elecciones, pero en la interna vence a otros posibles candidatos, otros generales, porque estamos hablando de que la primera etapa de la Revolución Mexicana ya ganada por algunos personajes, es la época de la que le llamamos el caudillismo y posteriormente Plutarco Eliascares empieza a institucionalizar el movimiento revolucionario y por eso crea el partido en 1929. Entonces, posteriormente, al, digamoslo así, notar muchos, muchos tipos de, pues es que el partido, digamoslo así, en su momento estaba integrado por muchas facciones de izquierda, de derecha, de todo tipo. Y lo que hizo Lázaro Cárdenas fue cambiar el partido en 1936, el nombre del partido, para moldearlo como si fuera como una tendencia más izquierdista. Y para que eso llevara a que se formaran sindicatos y confederaciones campesinas y que fueran incluidas dentro del partido, porque para Plutarco Eliascares todo era, en general, cualquiera que se quisiera adherir se terminaba adhiriendo al partido. Entonces, este como pequeño giro le da una especie de acercamiento hacia las personas, porque hasta ese momento se consideraba que las tierras que se habían peleado, o sea, el ideal de las tierras de la revolución, todavía con Calles y Álvaro Obregón y Carranza no se habían entregado. Entonces, es... ¿Es el llamado latifundio? Sí, o sea, el latifundio que la revolución había triunfado, no se estaban repartiendo las tierras, se estaban preparando, digámoslo así, y todavía hasta la fecha sigue, la reforma agraria, que sigue incompleta. Pero Lázaro Cárdenas es el primero que la inicia, pongámoslo así, prácticamente 20 años después de que las ideas de tierra y libertad surgieron con Zapata muchísimos años antes. Entonces, Lázaro Cárdenas cambió el partido para hacerlo más social, pero al mismo tiempo impone algunas reglas descritas de lo que es ser presidente de México, y en eso se incluye el que no puede recibir influencia del presidente anterior, para que no vuelva a suceder lo de Plutarco de las Calles. Entonces, él, por una situación que le llaman los expertos en análisis político e histórico, como el zigzag, en donde México, para no ser intervenido o bloqueado económicamente por Estados Unidos principalmente, deciden poner un presidente, o más bien elegir a un candidato del, en ese momento, partido de la Revolución Mexicana, que era el partido al que renombró Cárdenas, y deciden que otro general, que en este caso no era tan popular, pero que era como de una tendencia centrista, más tirada a la derecha, gobernara para que los Estados Unidos principalmente no se sintieran más presionados por México, porque en la expropiación del petróleo, pues realmente se dio una concesión a México, y si además se hubieras concesionado más hacia la izquierda, hubiera sido muy complicado para Estados Unidos seguir aceptando esas concesiones. Con la expropiación petrolera prácticamente se cerraron los beneficios que México podría tener durante muchos años. Entonces, el general Ávila Camacho es elegido internamente, y él al terminar su reflexión, que por cierto es el presidente al que le toca la Segunda Guerra Mundial. ¿Es con quien mandan al Escuadrón 201? Efectivamente, y a él le toca toda esa situación, en donde al final de cuentas, termina poniendo lo que sería el sistema político para el siguiente presidente, que era Miguel Alemán, que es considerado un... ¿cómo decirlo? Pues el peor presidente de la historia, uno de los peores presidentes de la historia del país, en el sentido de que en el alemanismo, históricamente, se atacó exactamente lo que creó las rocas de las sindicatos, confederaciones campesinas, y el supuesto de este último cambio al nombre que conocemos ahora, de PRI, Partido Revolucionario Institucional, exactamente fue como el último cambio antes de que ese partido se volviera represor y para nada, lo que en un principio inició. Es como si hubiera sido el ciclo completo. Digámoslo así, Miguel Alemán inicia el PRI como corrupto, como represor, como un partido que se va a perpetuar con fraudes y todo eso. Esto quiere decir que realmente hasta 1946 duró el prestigio entre los votantes, por así decirlo, del país. El prestigio entonces duró mientras Lázaro, o sea, se fundamentó con Lázaro Cárdenas y durante Lázaro Cárdenas, y después se empieza a caer esta... Un inicio, porque realmente Avila Camacho mantuvo buenas, no buenas, sino que mantuvo el sistema de Lázaro Cárdenas, pero empezó a cambiarlo poco a poco. O sea, realmente no podías decir que lo inició Avila Camacho, pero sí Miguel Alemán. Le dejaron como que el tapete listo para que él empezara a hacer todos los cambios que empezaron a perjudicar al país, aunque hay quien diría que al contrario, que es cuando empieza la modernización de México. Pero es como un proceso parecido al de Porcillo Díaz, a cambio de que se obtuvo ese beneficio para los empresarios. Y es porque empiezan a perjudicar a empresarios que les concesiona el gobierno, por ejemplo, Televisa es cuando surge, con Miguel Alemán, y estas concesiones del espacio de la República Nacional, del espacio televisivo, se le empiezan a dar a unos cuantos. Es como si iniciara el inicio del capitalismo salvaje, o el neoliberal antes del propio neoliberalismo, o también le podremos decir así, que no desaparece por su día a día. Entonces, lo de Cárdenas, o sea, vamos a entender esto. El PRI, ahorita vamos en la segunda etapa, que es el, bueno, ya la tercera, que es post-Cárdenas. Porque hay mucho PRIismo que ayuda mucho a su imagen, porque se fundamenta en Cárdenas. Pero realmente entonces, Cárdenas solamente nos regaló el proceso para Pemex. O sea, lejos de otra cosa, el PRI, su partido de Cárdenas, se le puede atrever que son las bases del PRI, más no es actualmente la línea que lleva, por ejemplo, Alito, no es la línea que lleva Chong, no es la línea que llevan Peña. O sea, estamos hablando de que si queremos entender al Partido Revolucionario Institucional, actualmente deberíamos de entender que ya no es lo que era, como dicen en los Simpsons. Originalmente, entendamos que el PRI nace o evoluciona después de un caudillismo, o sea, viene de la revolución. Y con Cárdenas se vuelve a consolidar este acercamiento hacia la sociedad. Pero actualmente sí vivimos en una decadencia con el PRI, porque esta alianza que hicieron, abierta, no es nueva. La alianza que tienen con el PAN está desde Calderón, me parece. Y pues ya no existe el PRI. Como tal, el PRI que pudiera haber enorgullecido a las bases. Yo creo que en estos últimos 12 años hemos visto, desde un telepresidente que, como mencionas, ya venía siendo la tendencia. Y actualmente estamos viendo las cenizas. No consideren a Alito como el PRI. Si quieres entender, la intención del PRI era darle justicia a los hijos de la revolución. Y Alito está metido en escándalos hasta de índole sexual con fotografías y lo que le llamamos PAX, que es material pornográfico de algunas de las aparentemente senadoras y diputadas del revolucionario. Entonces, vamos a cortar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempín, pero vamos a seguir andando para entender bien por qué los opositores no pueden entender la tradición que buscan las bases del PRI. Porque ahí están las bases del PRI. Ahí está la gente esperando un reconocimiento. Y como estamos viendo, yo creo que el Partido Revolucionario Estacional se sostuvo por el marketing que tiene y porque en algunos estados todavía se sostiene la idea de que pudieran representar al movimiento agrario. Entonces, muchas gracias a todos. Déjame tus comentarios si no eres de México. ¿Qué sabes del PRI? Si eres del México, ¿qué sabes del PRI? Y próximamente me interesaría leerte el discurso que dio exactamente el presidente Calles en 1929 dando inicio a esta faceta política que, como mencionamos, empieza a tomar forma de país posterior al caudillismo. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye.